Estamos a punto de detener al patrón de Rosa antes de que él la lleve a que le realicen un aborto en contra de su voluntad. Aunque José, el hermano de Rosa, nunca permitiría que ella le hiciera ningún tipo de daño. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, ya estoy aquí. Voy a estar acá conmigo, no, no. Vamos. Tanto Rosa como su bebé se encuentran a salvo. Y José, el hermano de Rosa, decidió quedarse con ella por unos meses aquí en Los Ángeles. Todavía no es seguro si Rosa va a regresar a México. Lo que sí es seguro es que el equipo de secretos se va a encargar de que la familia Cooper se responsabilice totalmente de las cuotas de manutención del bebé que está en camino. Yo soy Ángel X y eso fue Secretos. Estaré observando.